El Tata Martino, hay algunas frases que deja ahí el Tata Martino que son ciertas, son valederas. Tarde, porque podría haber dicho antes, por ejemplo, el camino de la polémica parecería empezar y terminar con el entrenador en turno. Siempre pasa eso en México, siempre, sea extranjero o sea mexicano. Martino dice sobre las críticas recibidas en el proceso anterior, también lo entendemos. No se encienden las alarmas cuando los jóvenes a los dos o tres años, por ejemplo, regresan a México después de ir a Europa. Algunos juegan muy poco y otros casi no juegan, el caso de Santiago Muñoz. Gerardo Martino habla también sobre lo que le falta a México para sobresalir. ¿Qué es lo que más te llamó de la atención, Mauricio? A ver, José Ramón, a mí lo que me sigue llamando la atención de Gerardo Martino es su congruencia. Siempre fue congruente Gerardo Martino. Y lo que dice ahora es real, todo es real. En ningún momento dijo una mentira. Y si ha habido un técnico en selección mexicana que buscó el acercamiento con los dueños de los equipos del fútbol mexicano en una asamblea de dueños, fue el propio Gerardo Martino. La realidad es que en estas declaraciones, como las que hizo hace unas semanas el propio Tata, me parece que no descubre el hilo negro y nos dice algo que nosotros sabemos desde hace muchos años. Sí me llama la atención que Gerardo Martino ha sido un entrenador que se ha caracterizado por no hablar de sus trabajos anteriores y de la selección mexicana ha hablado en distintas ocasiones. A mí me queda claro... Esto es quizá lo que más ha hablado. A mí me queda claro que Gerardo Martino se fue muy dolido. Sí, así es. Si no con el fútbol mexicano y el entorno, sí con los directivos. Bueno, con John De Vista. Con el entorno, con el fútbol mexicano y con los directivos. Hay que recordar el regreso cuando regresó de Catar, que lo dejaron solo en el aeropuerto y pareció además, se convirtió en el villano favorito. Es decir, pusieron... La única cabeza que se expuso en todo lo que fue este fracaso del fútbol mexicano fue la de Gerardo Martino. Yo sigo pensando que es, además de concluyente, un buen entrenador de fútbol. Muy bueno. Sigo pensando que el fútbol mexicano lo desperdició. Sigo pensando que él cometió errores muy, muy graves. Sigo pensando que tiene... Le tocó también dos años muy difíciles la pandemia. Sí, la pandemia, de acuerdo. Y le tocó una enfermedad. Sí, una operación del ojo. Que fue deteriorando también su salud. Y bueno, al final él dice, y tiene razón, el fútbol mexicano está lleno de intereses. Más intereses comerciales que deportivos. Así es. Pero nada más el fútbol mexicano está lleno de intereses. Y él no tenía interés con todo lo que cobró aquí también. O sea, yo... No, bueno, cobró millones de dólares. Es el que más ha cobrado en la historia. ¿Qué querías que lo cobrara? Él como cualquier empleado. Él como cualquier... Pero hoy vienes aquí a tratar de defender algo indefendible, Mauricio. Él como cualquier empleado, Jorge. Perdóname. Él como cualquier empleado... Me dejas acabar porque yo te dejé hablar por completo. Si tú tienes algún interés y no me dejas hablar, es ya... Tu problema no es el mío. Ok. No te enojes, Pietro. No, no me enojo. No me enojo, pero me da... Me llama la atención. No te enojes, porque esa pluma es ligera. ¿Qué te llama la atención? Y qué bueno que no traes botella de agua. Que lo primero es a defender al Tata Martino. A mí me hubiera gustado que para hablar así del fútbol mexicano, lo hubiera dicho desde que se dio cuenta de esto, porque él dice que al año, a los dos años... Se lo dijo a los dueños. Yo me vine a enterar como un mes antes, dos meses antes de que arrancara la Copa del Mundo, esta idea que el Tata Martino tenía. Punto número dos. Si de intereses hablamos, pues él también tenía cierto interés, al grado de que cobró lo que cobró y a qué se va, entonces, o poquito antes de que empezara el Mundial... Pero a él lo buscaron. Pero lo que él dice, Pietro, ¿tú crees que él miente en lo que dice? No, no. No miente. A ver, lo que te está diciendo José Ramón. ¿Qué? A él lo buscaron. Lo buscaron. Y cuando una empresa busca a alguien para que trabaje con él... Estoy totalmente de acuerdo. Por eso, arranqué diciendo que si es el único fútbol en el mundo que tiene esos intereses o que los directivos... Tú estás hablando de lo que él cobraba y... Bueno, es un fútbol subgénero, ¿sí? Espérate tantito. Es un fútbol subgénero. Es que me llama la atención que ahora sí haya gente que venga a defender... No, pero no tenemos línea. ¿De qué línea voy a tener yo? Espérame, no, estoy hablando de Mauricio. No, Mauricio tampoco de qué línea. Porque dijiste que hubo cosas que estuvieron mal. Sí, pero... Yo acá escucho a Mauricio y no encuentro ningún momento que diga... ¿Y qué gano defendiéndolo? ¿Qué hubo cosas que estuvieron mal? ¿Qué gano defendiéndolo según tú? ¿Me dejas acabar? ¿Cuál es mi interés? Me dejas... Bueno, nada más te pido lo aclares. No lo sé, no lo sé, no lo sé si tienes línea. Termino, termino. Termino, termino. Línea. Entonces, ¿para mí? ¿Para parte de quién? Caramba. Pietra, termina, termina. No, que hable, que hable, no hay ningún problema. ¿Le dejas que termine? Que hable, que termine. Termina, Pietra. Bueno, entonces... Ah, no se hace el favor, Pietra, termina. No, ok. Venga, Pietra, venga. Tanto que quieras. Si me haces el favor, entonces tú de hablar. Eres libre, eres libre. Acabé. Bueno, nada más... Gracias. Nada más recuerden que ha sido el máximo fracaso de México en una Copa del Mundo desde 1994. Y ahora vienen aquí algunos a defenderlo y a decir que hizo todo bien. O sea, el único culpable de ese fracaso fue el entrenador, el señor Gerardo Martínez. No estoy diciendo eso, pero como no me dejan acabar de hablar... Termina, termina de hablar. No, está bien, no pasa nada. No te enojes, termina de hablar. Yo estoy seguro, lo único que estoy, que todo este tipo de situación ha provocado también que él ha tenido desde el comienzo una dificultad porque no es mexicano. Claro. Y eso, perdóname, yo no sé si se trata también de ti, Pietra, no te quiero acusar sin fundamento, pero a lo mejor tienes una imagen como la que tiene o un pensamiento como el que tiene Hugo Sánchez, que tiene que ser un entrenador mexicano y si no es mexicano, pues no te gusta. No, no, para nada, porque yo, siendo que no es un tipo que me agrade mucho, reconozco en Ricardo Lavolpe el trabajo que hizo con Selección Mexicana, que honestamente en su momento fue muy bueno. O sea, para mí no tiene nada que ver si es extranjero o si es mexicano. Pero sí me hubiera gustado un poquito más de que se hubiera involucrado el Tata Martino con los temas de Selección, porque me da la impresión de que se va muy dolido y de que está hablando al tiempo muy a la ligera. Y lo hace muy bien con nuestro compañero que hace muy buen trabajo ahí en YouTube, Tommy, pero a mí me parece que sí, como todos los que se van de aquí, terminan hablando a destiempo y enojados por lo que sucedió. Bueno, muy bien. Hemos escuchado a Pietra Santa, lo quería, libertad de expresión, aquí la tiene Pietra. Bueno, a ver, José Ramón, pero aquí lo importante es aprender... Voy a saludar a Jorge Ramos. Sí, nada más rápidamente. Lo importante es aprender de los errores que se cometieron. El Tata Martino también fue un error del fútbol mexicano. El Tata cometió muchos errores, pero también el Tata apunta muchas verdades en las que hay que seguir trabajando. Pero acaba de decir, Mauricio, descubrió el hilo negro. Todo esto, el problema es que lo sabemos y no se actúe. Todo esto que dice, lo sabemos y no lo han dicho todos. Pero tiene razón. Es que yo creo que no escuchaste, no descubrió el hilo negro, fue lo que dije. Ah, bueno. Vamos a presentar a Jorge Ramos, que está... A eso me refiero. Pietra, ¿me permites presentar a Jorge Ramos? Si quieren, preparamos un cronómetro a ustedes dos. Compañero. Como quieran. Jorge Ramos, ¿cómo estás? Saludos allá en Miami. Saludos. Está enojado Pietra. Hola, José Ramón. Saludo para ti, para David, para Mauricio, para Jorge, que está muy enojado hoy. A ver, me parece que el foco de las declaraciones del Tata Martino deben de estar en qué es lo que necesita hacer el fútbol mexicano para mejorar. Y yo creo que es válido que un hombre que estuvo ahí alrededor de cuatro años, hoy, diga, ya sin importar si lo debió decir antes o lo dice ahora. El tema es que lo dice y coincide con mucho de lo que dice José Ramón Fernández, de lo que dice David Feitelson, de lo que dice Jorge Pietrasanta, de lo que dice Mauricio Imay y de lo que he dicho yo. O sea, coincide. Pero el tema es que él ha estado adentro de la cocina, mucho más que nosotros. El que estuvo más cerca de nosotros seguramente es Mauricio, que siguió a la selección mexicana. Yo creo que más allá de que se equivocó, no hay dudas, de que hubo muchas cosas que no gustaron, es entendible. El hombre está dando un diagnóstico. A él ya no lo beneficia en nada ese diagnóstico. Pero escúchenlo, porque lo único que él trata es de decir algo para que el fútbol mexicano se ayude. Y la realidad es, como él también lo dijo, que desde que se fue y ahora la llegada de Diego Coca, que yo haya visto, no sé si ustedes vieron algún cambio, está todo igualito. Fue un fracaso y se inició un nuevo ciclo. Está todo igualito. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Porque son las cosas, Jorge, José Ramón, hay incluso, hoy leía yo algunas expresiones en Twitter, de periodistas, ni siquiera de aficionados, periodistas que dicen que el Tata Martino entregó el partido contra Argentina. No, no, no. Que lo vendió el partido contra Argentina. Eso se me hace regular. O sea, una estupidez de ese tamaño, ¿no? ¿Cómo puedes, cómo puedes estudiar de la capacidad profesional? De 10 a 10 le gana 9. No, estoy de acuerdo, José Ramón. Ahora, nos puede gustar o no el Tata Martino, le puede gustar o no a Pietrasanta, pero es un buen entrenador de fútbol. Le fue mal con la selección mexicana de fútbol. Punto. Y cometió errores y tiene responsabilidad del fracaso, por supuesto. Ah, qué bueno que lo dice, don Mauricio. A él como el principal responsable, me parece que... Es parte del problema. Es parte, es parte. Pero sí tiene mucha responsabilidad. A ver, Jorge, cuando él habla de los futbolistas mexicanos que van a Europa y regresan, ¿tiene o no tiene razón? ¿Tiene o no tiene razón? Claro que tiene razón. Cuando él dice, mientras que Estados Unidos los manda y se quedan allá, ¿tiene o no tiene razón de los intereses? La cantidad de extranjeros. O sea, olvidémonos de lo que hizo bien o mal, la cantidad de extranjeros. Entonces, el tema es que alguien más te lo está diciendo. No a Jorge, a mí, a José, a David, a Mauricio. Se lo está diciendo a los directivos. Cambien. Yo ya pasé por ahí. Sé lo que hay. Cambien. No voy a volver. Cambien. No para mí, supuestamente el Tata. Pero cambien. A mí me parece... Por eso hablo de encender las alarmas. No, y a mí me parece muy positivo que hable, a pesar de que hay gente que hable, que exponga. Aprendamos de los errores. Jorge Ramos, él estuvo metido en la cocina, era el chef de la Selección Nacional. De acuerdo, pero también en los últimos tiempos ha habido jugadores mexicanos que se van y se mantienen allá y tienen éxito. Pero ¿cuántos, Pietra Santa? No, bueno, pero también los ha habido. ¿Y los ha habido jugadores que fue de la edad de Lainez? Eso ya estaba. Y esos fueron titulares con Martino. Esos ya estaban. Ahora, Pietra, puedes criticar al Tata Martino, pero no me digas que el fútbol mexicano no tiene problemas graves de exportación. Le cuesta mucho trabajo al jugador mexicano. Por eso digo que si nos... Esto, todo esto que dice, lo del hilo negro, que se molesta que lo diga, pero él lo dijo, ya lo sabemos, porque no se actúa. Bueno, es todo lo que digo. Y sí tiene mucha responsabilidad de este fracaso. No actúan. Mucha. Los directivos mexicanos no actúan. Los dueños de clubes del fútbol mexicano. Los dueños de clubes. Porque no son directivos. Bueno, no son directivos. Son dueños, son dueños. Son dirigentes del fútbol mexicano. En Barcelona, hay mucha corrupción allá, sabemos lo del arbitraje, lo ponen como exclusivo de México, en Italia. Y hablemos de la selección. Aquí el problema es que cada cuatro años, cada cuatro años es lo mismo, nada más que el nombre del técnico. Aquí no hablamos de nada más como corrupto, hablamos como...